Bien. Bueno, acta de presentación y defensa de trabajo de tesis doctoral. En el día de la fecha, miércoles 6 de mayo de 2020 y siendo las 11 horas, se reúnen en una comunicación virtual organizada por el área de TICS de las Facultades Actas de la UNSPBA, el Tribunal Especial de Tesis, nombrado por el Honorable Consejo Académico, según la resolución 015 del 2020, e integrado por la doctora María Cintia Piccolo, del Instituto Argentino de Oceanografía de la Universidad Nacional del Sur, el doctor Marcelo Luciano Gandini, de la Facultad de Agronomía de la UNSPBA, y el doctor José María Maza, de la Facultad de Ciencias Actas de la UNSPBA, con el objeto de evaluar el trabajo de tesis titulado Modelos Matemáticos y Computacionales para el Análisis de la Dinámica Ecológica de las Lagunas de la Región Pampeana, presentado por la licenciada María Laura Maestri, DNI 31.094.517, a fin de optar por el título de doctora en Matemática Computacional e Industrial, de acuerdo al reglamento de dicho posgrado, y a la resolución de decanato 043-20. Se encuentran también en comunicación la doctora Graciela Canciani, directora de la tesis presentada, el doctor Pablo Lotito, director de doctorado en Matemática Computacional e Industrial, el señor Cristian Clasadonte, responsable técnico de esta instancia, y quien suscribe y firma, doctora Paula Juliarena, vicedecana a cargo de la Secretaría de Investigación y Postgrado como autoridad de la facultad. Habiendo leído este acta, damos por comienzo a la defensa y acordamos la lectura del dictamen para el día de mañana, 7 de mayo, a las 16 horas. ¿Está todo correcto? Sí. Perfecto. Procede, Laura, cuando quieras. Bien, les hago un comentario, yo tengo la presentación en PDF, cuando la pongo en pantalla completa los dejo de ver a ustedes, cualquier cosa, digamos, si me están gesticulando no los voy a ver, así que me lo dicen por el micrófono, por favor. Y me gustaría agradecer a las autoridades de la facultad que permitieron hacer esta defensa de modo particular en este contexto. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero no se ve completa, me parece. Me parece que está cortada. Tal vez... Ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto. ¿Todos lo ven bien? Sí, Laura, perfecto. Sí, sí. Bien, entonces comienzo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy María Laura Maestri, licenciada en Ciencias Matemáticas, y les voy a presentar el trabajo Modelos Matemáticos y Computacionales para el análisis de la dinámica ecológica de las lagunas de la región pampeana, realizado bajo la dirección de la doctora Graciela Canciani. Este trabajo se realizó en el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, dentro de la línea de investigación Ecosistemas Acuáticos Continentales, en el marco del proyecto PICT, Estudio de la Dinámica de las Lagunas de la Región Pampeana, y su relación con la variabilidad climática. La región pampeana se caracteriza por ser una región llanura, lo cual favorece la acumulación de agua superficial en ambientes denominados lagunas. Las lagunas se caracterizan por ser cuerpos de agua eléctricos y poco profundos, presentan forma de cubeta, tienen color, forma y tamaño que varían en el tiempo, y son hidrológicamente inestables. Las hay permanentes, semipermanentes, estacionales o efímeras. Esto es, las que hoy están y mañana ya no están. Para nuestra zona de estudio, mostramos cómo varían los cuerpos de agua para distintas fechas. Es difícil poder estimar la cantidad de lagunas que existen en la provincia de Buenos Aires, dada la alta variabilidad que presentan en el tiempo. No obstante esto, Dangas en el 2005 estimó que existen más de 10.500 lagunas con una superficie mayor a 10 hectáreas, y alrededor de 146.000 cuerpos de agua con una superficie que varían entre 0,05 y 10 hectáreas. Para este trabajo nos propusimos como objetivo poder generar una metodología de trabajo para estudiar la dinámica del área de las lagunas pampeanas, y analizar la asociación existente entre el área y la precipitación diaria acumulada y el número de días de lluvia para la serie 1984-2015 mediante el uso de modelos lineales generalizados. En cuanto a los sitios de estudio, trabajamos con 5 lagunas, la barrancosa, la salada del chifle, la tigra y 3 lagunas. Las 3 primeras lagunas ya se las venía trabajando en anteriores proyectos en el instituto, y buscamos otras 2 lagunas luego que estuvieran en una cuenca diferente para poder contrastar los resultados que estábamos obteniendo mediante las reconstrucciones del área, como veremos más adelante. En este mapa mostramos la ubicación geográfica de cada una de las lagunas. Las 3 primeras, la barrancosa, la salada y el chifle, pertenecen al partido de Benito Juárez, mientras que en la tigra y 3 lagunas están en el de 3 arroyos. Estas 3 lagunas se encuentran ubicadas en cuenca alta, mientras que estas 2 están en cuenca media, y ninguna de las 5 lagunas está conectada con otro cuerpo superficialmente, con otro cuerpo lótico, ni tienen una compuerta que regule su volumen de agua. Bueno, en este trabajo utilizamos alrededor de 60 imágenes satelitales 4, 5, 7 y 8 para cada laguna para el periodo de 1984-2015. Procesamos alrededor de 300 imágenes en total. Trabajamos con 2 imágenes por año, una correspondiente a la estación verano y otra a la de invierno. Todas las imágenes las adquirimos a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y se encuentran todas corregidas tanto geométricas como radiométricamente. Bueno, ¿qué necesitamos para cumplir con nuestro objetivo? Que era poder describir el área en términos de las precipitaciones previas y la cantidad de días con precipitación previa. Bueno, por un lado necesitamos determinar cuál es el algoritmo computacional que es más eficiente para detectar cuerpos de agua lacunares, y así poder estimar el área de la laguna a través de la imagen. Por otro lado necesitamos tener un método que nos permite estimar la precipitación local en un entorno de cada laguna. Y por último necesitamos encontrar cuál es nuestro mejor modelo que nos permita describir el vínculo que hay entre el área y las precipitaciones con la cantidad de días de lluvia previos. Bueno, comenzamos con la estimación del área. La resolución espacial de un sensor, en algunos casos, no nos permite detectar objetos por medio de su forma. Sin embargo, en algunos casos podemos detectar esos objetos por medio de su firma espectral, la cual está definida como el porcentaje de la radiación que es reflejada en función de la longitud de onda. Así vemos cómo distintas superficies presentan distintas firmas espectrales. Ahora bien, el sensor capta a esta firma espectral en una cierta longitud de onda, que es lo que se conoce como banda espectral. Por ejemplo, la firma espectral del agua para la banda 5 es casi nula. Ahora, una imagen satelital está formada por distintas bandas del espectro electromagnético. Aquí mostramos algunas de las bandas que componen una de las imágenes con las cuales trabajamos. Y aquí mostramos la composición de las bandas 3, 2 y 1, que es lo que se conoce como color verdadero. En este gráfico mostramos el comportamiento espectral que tiene la laguna La Barrancosa para distintas fechas. Vemos que tiene una gran amplitud en el rango de variación de los valores de la reflectancia, sobre todo en la banda 4. Ahora bien, tenemos un montón de información y de alguna manera tenemos que poderla analizar y procesar. Entonces, a nosotros nos están llegando los datos del sensor. A esos datos, de alguna manera, los queremos convertir en clases espectrales. Y a esas clases espectrales, asociarles clases de información. Esto es que nos permita saber qué es lo que hay realmente en la imagen cuando la estamos observando. En pos de esto, implementamos 5 algoritmos simples para detectar la presencia de agua o no en una serie de imágenes de la laguna La Barrancosa para el periodo 1084-2004. Analizamos 2 índices espectrales. El índice de agua de diferencia normalizado, el cual se encuentra definido como un cociente entre las combinaciones de las bandas del infrarrojo cercano y del infrarrojo medio. Y el índice de agua de diferencia normalizado modificado, el cual se define de manera análoga al NDWI. Simplemente se reemplaza la banda del infrarrojo cercano por la banda del verde. Por cómo están definidos estos índices, nos devuelven valores entre menos 1 y 1. Por otro lado, implementamos un método de clasificación supervisada en máxima verosimilitud, en el cual el usuario entrena al algoritmo y este clasifica toda la imagen en una cierta cantidad de clases espectrales. Mientras que en los de clasificación no supervisada, como K-Means e Isodata, el usuario no interviene en el aprendizaje del algoritmo. En estas imágenes vemos el resultado luego de haber aplicado los 5 métodos al recorte de la imagen de la laguna La Barrancosa. En escalas de grises tenemos la reconstrucción obtenida luego de aplicar los índices de la laguna y en escala de rojo para los clasificadores. En este gráfico mostramos la dinámica del área de la laguna La Barrancosa para el periodo 1984-2004 para los 5 métodos. Vemos que para ciertas fechas, como por ejemplo el año 1989, los 5 métodos se comportan de manera similar, mientras que, por ejemplo, para el año 1997 tenemos grandes diferencias. Entonces, bien, ¿cómo hacemos ahora para saber cuál de los 5 es el mejor? Bueno, lo que hicimos fue definir un valor de referencia, que es esta curva negra que aparece aquí, en la cual está definida como para cada fecha lo que hicimos, tomamos el promedio de los 5 métodos y eso lo llamamos el valor de referencia. Este valor de referencia nos va a permitir tener una idea de cuál es el comportamiento de los 5 métodos. En este gráfico mostramos cuáles serían los errores que estaríamos cometiendo para cada uno de los métodos respecto de ese promedio, ese valor de referencia que llamamos. Y con el círculo este en negro estamos indicando el error máximo que se cometería para cada uno de los métodos. Ahora bien, a nosotros nos estamos buscando cuál es el método que minimiza los errores globales, ¿sí? Para esto hicimos un análisis de los errores, implementamos el error absoluto, que está definido para una fecha i, como la diferencia entre el área y el valor de referencia. Luego el error relativo, que está definido como el valor absoluto de la diferencia entre el área y el valor de referencia, dividido el valor de referencia. El error global, que se define como 1 sobre n por la sumatoria, desde igual 1 hasta n, de los errores relativos, donde este n me está indicando la cantidad de fechas que yo estoy usando en este análisis. Y por último, el error euclidio, que está definido como la raíz cuadrada de la sumatoria, desde igual 1 hasta n, del cuadrado de la diferencia entre las áreas y los valores de referencia. En esta tabla mostramos para cada método y para cada uno de los errores el error máximo que estaríamos teniendo. Si miramos las 2 primeras filas de esta tabla, vemos que el método de máxima verosimilitud es el que menor error presenta. Sin embargo, estaríamos cometiendo un error si dijésemos que el método de máxima verosimilitud es el mejor. Dado que si miramos los errores globales, donde tenemos el acumulado de los errores para todas las fechas, vemos que el método de K-means y el índice MNWI son los que menor error presenta. Luego hicimos una validación a campo, fuimos a la laguna de la Barrancosa, recorrimos todo el perímetro a pie con un GPS y aquí vemos el resultado de superponer la imagen, que el trazo en verde es el que nos generó la aplicación del GPS, sobre una imagen a la cual le habíamos aplicado el índice MNWI. En esta tabla mostramos los errores que estaríamos cometiendo respecto del calculado por el GPS. Nuevamente vemos que el índice MNWI es el que menor error presenta. Por lo tanto, podemos concluir que el índice MNWI es el mejor de los 5 métodos para detectar agua. Además, es sencillo de implementar y presenta el menor costo computacional. Bien, una vez que determinamos cuál era nuestro método para calcular área, calculamos las áreas para la serie completa para las 5 lagunas. Ahora bien, ¿cómo pasé de tener un valor de índice a 1 de área? Bueno, yo había dicho que los índices nos devuelven valores entre menos 1 y 1. Ahora, si en un píxel hay agua, en el índice nos da un valor positivo. Entonces, lo que hacemos es contamos cuántos píxeles en nuestra imagen tienen un valor positivo y los multiplicamos por el tamaño del píxel, o sea, la resolución espacial, que en el caso de las imágenes que estábamos trabajando es de 900 metros cuadrados. Así pasamos a tener una unidad de área. En esta tabla mostramos un descriptivo de la variable área para las 5 lagunas. Para mencionar, por ejemplo, es que en la laguna La Barrancosa tiene una media de 173 hectáreas, en la laguna La Salada de 169, el chifle, perdón, tiene una media de 132 hectáreas, la tigra de 293 y tres lagunas de 456 hectáreas. Para resumir esta primera etapa, tuvimos un primer paso en el cual tuvimos que realizar toda la selección de las imágenes y el preprocesamiento necesario para aplicar los 5 métodos considerados, que trabajamos con 2 índices espectrales, NWI, MNWI, un método de clasificación supervisada, el de máxima verosimilitud, y 2 de clasificación no supervisada, que fueron CAMINS e ISODATA. Una vez que computamos las áreas para los 5 métodos, hicimos una evaluación de la precisión de ellos por medio del análisis de 4 métricas diferentes. Lo que es importante destacar en este paso es la extensión de la serie de tiempo que empleamos para hacer el análisis y también la selección de estos 5 métodos, dado que en la bibliografía no encontramos ningún otro trabajo que compare a estos 5 métodos. Bien, pasamos ahora a la estimación y análisis de las precipitaciones. Las precipitaciones en cada una de las lagunas las estimamos utilizando el método de la distancia inversa ponderada lineal. En este gráfico mostramos, bueno, nuevamente las 5 lagunas y las 4 estaciones meteorológicas involucradas en la estimación de las precipitaciones. Las precipitaciones en la laguna La Barrancosa las estimamos utilizando las estaciones de Olavarría y Benito Juárez, la de la salada y el chifre utilizamos Azul y Benito Juárez y para la tigra y 3 lagunas utilizamos 3 arroyos. Por otro lado, computamos el índice normalizado de precipitación el cual nos permite evaluar el estado de sequía o exceso de agua en un cierto lugar y esto nos permite hacerlo para diferentes escalas temporales las cuales varían desde un mes hasta 72 meses. Algo que es importante cuando se trabajan con series de datos meteorológicos es la extensión que tienen que tener las series. Se recomienda trabajar con al menos 30 años de datos. En nuestro caso trabajamos con una serie de 46 años para el periodo 1970-2015. Ahora, dependiendo el valor que nos devuelva el índice será la condición que tiene esa región en la cual varía desde extremadamente húmedo a extremadamente seco. Nosotros computamos el índice para distintas escalas temporales y para las 4 estaciones meteorológicas involucradas. A modo de ejemplo, mostramos para la ciudad de Olavarría cómo varía el índice para distintas escalas temporales. Por ejemplo, podemos decir que para la escala de 48 meses el año 1996 fue extremadamente seco. En estos 4 gráficos mostramos la dinámica del índice para una misma escala temporal de 36 meses para las 4 estaciones meteorológicas. Vemos un comportamiento bastante dispar en las 4. Por otro lado, hicimos un análisis de las precipitaciones interdecádicas para el periodo de 1970-2010. Aquí mostramos la mediana para la serie completa y aquí tenemos las medianas interdecádicas. Podemos observar que a partir del año 2000 para las 4 estaciones meteorológicas hay un descenso en las medianas. Ahora bien, la serie que nosotros estábamos trabajando de imágenes iba del periodo de 1984 al 2015 y dado que observamos este descenso en las medianas a partir del 2000, hicimos el mismo análisis para ese periodo y nuevamente observamos que a partir del año 2000 hay un descenso en las medianas. Bien, ahora ya sabemos cómo estimamos las áreas y cómo estimamos las precipitaciones. Nos falta saber cómo podemos modelar este vínculo. Bueno, para eso vamos a utilizar los modelos lineales generalizados y vamos a usar como variables explicativas o regresoras las precipitaciones previas y la cantidad de días con precipitación para 3, 7, 30, 90 y 180 días y 1, 2, 3 y 4 años respectivamente. Y la variable área va a ser nuestra variable de respuesta. De todas las posibles combinaciones de variables vamos a quedarnos con aquel modelo que minimiza el cuadrado medio del error. En todos los casos trabajamos con un nivel de significancia de 0.05. Ahora bien, dado que habíamos observado este cambio en las medianas a partir del año 2000 nos planteamos hacer la reconstrucción de las áreas de cada una de las lagunas de dos maneras distintas y comparar los resultados. En esta tabla mostramos para cada serie temporal los coeficientes de determinación y las variables explicativas involucradas. Con P, un número D, estamos indicando la precipitación acumulada en tantos días. Si pongo una A, representa la precipitación acumulada en tantos años. Y con el numeral estamos contando la cantidad de días o de años en los que llovió. Y en negrita aparece la variable que tiene mayor peso en la reconstrucción. Bueno, vemos que para la laguna La Barrancosa para la serie completa tenemos un R cuadrado de 0.57. Para la primera mitad la reconstrucción no es buena, tenemos un R de 0.33. Mientras que en la segunda parte es muy buena la reconstrucción, tenemos un R cuadrado de 0.91. Para la laguna La Salada, tanto para la serie completa como para la primera mitad, las reconstrucciones no son buenas, mientras que en la segunda mitad sí es muy buena. Tenemos un R cuadrado de 0.85. La misma situación pasa en la laguna El Chifle. Ahora en la laguna La Tigra, tanto para la serie completa como para las 2 subseries, las reconstrucciones son muy buenas. Lo mismo sucede en la laguna Tres Lagunas. Ahora bien, veamos cómo podemos interpretar todas estas variables que nos aparecen como explicativas. Bueno, cuando me refiero a memoria del sistema, estoy hablando de tanto de las precipitaciones acumuladas como de la cantidad de días con precipitación para 1, 2, 3 o 4 años. Y el corto plazo, las restantes variables. Y recordemos que cuando estábamos en la segunda mitad de la serie, estábamos donde teníamos las medianas por debajo en las precipitaciones, ¿sí? Las medianas eran las más bajas. Y fijémonos que en todos los casos, a las 5 lagunas la estamos reconstruyendo a partir de la memoria del sistema en la segunda mitad, salvo en la laguna El Chifle, donde también nos pesa lo que pasó en el corto plazo. Bueno, la laguna La Barrancosa en todos los casos la reconstruimos a partir de la memoria del sistema, salvo en la serie completa donde nos pesa también el corto plazo. La laguna La Salada es la única que reconstruimos a partir de la memoria del sistema. En El Chifle, todas las reconstruimos a partir de la memoria del sistema, salvo en la segunda mitad que nos pesa el corto plazo. En la laguna La Tigra, siempre la reconstruimos a partir de la memoria del sistema, salvo en la primera mitad donde también nos influye el corto plazo. Mientras que en la laguna Tres Lagunas, siempre es a partir de la memoria del sistema, pero en la primera mitad y en la serie completa nos pesa también el corto plazo. Ahora, en esta serie de gráficos vamos a mostrar cuáles serían las diferencias que estamos obteniendo a partir de reconstruir el área versus el área que habíamos estimado a partir del índice MNWI. En este gráfico, la curva en azul está representando el área estimada a partir del índice. En color rojo tenemos el área reconstruida para la serie completa y en color anaranjado tenemos el área reconstruida para las dos subseries. Y aquí mostramos nuevamente los coeficientes de determinación. A modo de ejemplo, mostramos para la laguna La Barrancosa cuál sería la diferencia que estamos obteniendo en el área respecto cuando comparamos con el área estimada. Aquí tenemos la diferencia para la serie completa y aquí para las dos subseries. Aquí mostramos la reconstrucción para la laguna La Salada. Recordemos que tanto para la serie completa como para la primera mitad las reconstrucciones eran malas, no así para la segunda mitad. Y eso lo podemos observar también un poco en el gráfico donde tenemos las curvas que están bastante cercanas una de la otra, la azul y la naranja, y con un comportamiento bastante similar. Misma situación teníamos para la laguna El Chifle. Para la laguna La Tigre en todos los casos las reconstrucciones eran muy buenas y vemos las curvas bastante pegadas una de las otras, salvo para este caso que están un tanto más separadas. Mientras que para la laguna Tres Lagunas, que las reconstrucciones eran muy muy buenas en todos los casos, las curvas están muy pegadas, en algunos casos hasta superpuestas, y aquí, bueno, están un poquito más separadas, pero tenemos un muy buen comportamiento. Por otro lado, una vez que teníamos las series de las áreas para cada laguna, hicimos un análisis de correlación entre las áreas para ver si había algún vínculo en las dinámicas de las variaciones. Para esto calculamos las correlaciones para la serie completa y encontramos que la laguna La Salada, La Tigre, perdón, La Salada, El Chifle y La Barrancosa están altamente correlacionadas como La Tigre con Tres Lagunas. O sea que podemos decir que están respondiendo a un comportamiento de cercanía entre ellas. O sea, cuanto más cerca están una de la otra, más alta es su correlación. Por el contrario, cuanto más alejadas están, más baja es esa correlación, que solo podemos ver en esta parte de la tabla. Por otro lado, también analizamos para las dos subseries. Y vemos que en la primera mitad se mantiene esta dinámica y en la segunda mitad también, pero nos aparece este nuevo vínculo entre La Laguna, La Tigre, Tres Lagunas, con La Salada, El Chifle. Este nuevo vínculo podría deberse al cambio del uso del suelo experimentado en la región en los últimos años, como se menciona en la bibliografía, pero habría que analizarlo con más detalle para poder sacar alguna conclusión al respecto. Bien, para redondear el trabajo, nuestra propuesta de metodología sería la siguiente. En una primera etapa debemos seleccionar las imágenes para estudiar cada una de las lagunas. En nuestro caso, trabajamos con una serie de alrededor de 60 imágenes para cada laguna. Y realizar todo el preprocesamiento necesario para poder aplicar el índice MNWI, que nos va a permitir calcular las áreas de cada una de ellas. Cuando me refiero al preprocesamiento, estoy hablando desde la descarga de las imágenes, el apilado, renombrado, el armado de los ROIs, etcétera. Una vez que tenemos la serie de las áreas, realizar un análisis de correlación entre las lagunas para ver si hay algún vínculo en las variaciones entre ellas. Por otro lado, una vez que seleccionamos las lagunas, debemos seleccionar las estaciones meteorológicas más cercanas a cada una de ellas para realizar la estimación de las precipitaciones. Para esto nos fue sumamente útil y necesario haber construido una base de datos en SQL, la cual nos permitió procesar de manera fácil y segura los casi 17.000 datos que contábamos de precipitación diaria para cada una de las lagunas. Además, realizamos las consultas necesarias en la base de datos para generarnos todas las variables que fueron insumos de los modelos lineales generalizados. También para hacer el análisis interdecádico, ¿no? El cual nos permitió determinar si había algún cambio en las medianas de las precipitaciones, el cual lo usamos también como insumo en los modelos lineales generalizados. Por otro lado, computamos el índice normalizado de precipitación, el cual nos permitió determinar años secos y húmedos. Bien, y una vez que tenemos las series de las áreas y de las precipitaciones, debemos realizar los modelos lineales generalizados. Pasando ahora a las conclusiones, en cuanto al uso de las imágenes satelitales, podemos decir que la extracción de forma eficiente y rápida de la información sobre los cuerpos de agua a partir de las imágenes satelitales, se convierte en una herramienta fundamental para la investigación de los recursos hídricos, la planificación de las cuencas hidrográficas, la predicción de inundaciones, la conservación del agua, entre otras. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario poder identificar los algoritmos adecuados para cada una, para analizar cada una de estas situaciones en particular. En cuanto a la implementación de algoritmos para detectar cuerpos de agua, se puso a prueba la eficiencia de 5 métodos computacionales simples de implementar para determinar cuál era el más conveniente. Se determinó que el índice MNWEI y CAMIN son los métodos que menor error euclidio presentan respecto de los 5 considerados. Sin embargo, luego de hacer la validación a campo, elegimos trabajar con el índice MNWEI, dado que era el más simple de implementar y además el que menor costo computacional tenía, que era algo que a nosotros nos importaba. Se analizó la dinámica del área de las 5 lagunas, de la Barrancosa, la Salada, el Chifle, la Tigra y 3 lagunas a partir del índice MNWEI para la serie completa, esto es del año 1984 al 2015, y además se pudo caracterizar estadísticamente el área de cada una de las lagunas. Por otro lado, se realizó un análisis de correlación entre las áreas de las lagunas y vimos que para la serie completa las lagunas responden a un comportamiento de cercanía. Cuanto más cerca están, una de la otra, más alta es su correlación, mientras que cuanto más alejadas estén, más baja es. Cuando analizamos las dos subseries, en la primera mitad se mantuvieron las correlaciones e incluso se acentuaron un poquito para las lagunas del partido de Minuto Juárez, mientras que en la segunda mitad se mantuvieron esos vínculos entre esas lagunas, pero nos surgió otra nueva correlación entre las lagunas La Salada del Chifle con La Tigra, 3 lagunas. En cuanto al análisis de las precipitaciones, para estimar las precipitaciones en cada una de las lagunas, se utilizó el método de la distancia inversa ponderada lineal por ser una región de llanura. La utilización del índice normalizado de precipitación para distintas escalas temporales nos permitió identificar con seguridad los periodos de tiempo que van desde extremadamente húmedos hasta extremadamente secos, pasando por todos los intermedios y se observó un cambio en las medianas interdecadales en las cuatro estaciones meteorológicas involucradas en este estudio a partir del año 2000, lo que nos llevó a desagregar la serie en dos periodos consecutivos de 1984 al 2000 y del 2001 al 2015. En cuanto a la dinámica del área de las lagunas, fue posible explicar la dinámica de las áreas para las cinco lagunas en función de las precipitaciones previas y la cantidad de días de lluvia previos a cada fecha de imagen utilizando los modelos lineales generalizados y esto fue posible hacerlo tanto para las series completas como para las dos subseries. La reconstrucción del área de las cinco lagunas es diferente cuando la serie se divide en dos periodos, tanto en las variables explicativas como en los coeficientes de determinación. Para las lagunas del partido de Benito Juárez, las reconstrucciones del segundo periodo son muy buenas, en todos los casos los R cuadrados fueron mayores o iguales a 0,83, mientras que en la primera mitad no fueron buenas, en todos los casos tuvimos un R cuadrado a 0,35. Para la segunda mitad las reconstrucciones las logramos a partir de la memoria del sistema, esto es la acumulación de precipitaciones previas y o la cantidad de días con precipitación, tanto para dos, tres y cuatro años dependiendo la laguna. Ahora para las lagunas del partido de Benito Juárez, esto es la Tigra y tres lagunas. Las reconstrucciones fueron muy buenas tanto para la serie completa como para la serie desagregada. En todos los casos tuvimos un R cuadrado mayor o igual a 0,64 y para la primera mitad pesó la memoria del sistema, mientras que para la segunda mitad pesó la memoria del sistema, mientras que en la primera mitad, además de la memoria del sistema, también pesó la precipitación acumulada en los días previos. En este trabajo tuvimos como meta poder realizar una primera aproximación al problema, considerando las precipitaciones como el factor de mayor peso en la dinámica de las lagunas. Es importante notar que no se tuvieron en cuenta otras variables como la evapotranspiración, la temperatura, el viento, el aporte de agua subterránea, cuya inclusión podría permitir obtener resultados más precisos. En cuanto a los trabajos a futuro, dado que conocemos la dinámica de variación del área de cada una de las lagunas, sería interesante poder determinar el riesgo de inundación en una superficie circundante a cada una de ellas. Por ejemplo, determinar cuántos milímetros deberían precipitar y en cuánto tiempo para que se inunde un entorno determinado de una laguna. Por otro lado, sería interesante poder determinar cuál o cuáles de las variables involucradas en la reconstrucción del área de cada laguna son las que mejor se vinculan con el índice normalizado de precipitación. Ver si tenemos algún tipo de retardo en función de la escala temporal en la cual computamos el índice y además ver cuánto afectan en la relación los pesos que tenían cada una de estas variables en la reconstrucción del área. El trabajo que presentamos es este, digamos, pero si se conociesen los datos de clorofilia y sólidos en suspensión y utilizando el insumo de las imágenes satelitales que nos provee a través de las firmas espectrales, podríamos entrenar una red neuronal a fin de clasificar las lagunas en función de su estado trófico y eso utilizarlo como un insumo en los modelos lineales generalizados. Por último, los agradecimientos. Agradecer a los jurados, al doctor Marcelo Gandini, al doctor José Massa y a la doctora Cinthia Piccolo por los comentarios y sugerencias que me realizaron en pos de enriquecer este trabajo y por el tiempo dedicado a la lectura del mismo. Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas por la beca que me fue otorgada para poder realizar este trabajo. A mi directora por acompañarme y guiarme en este camino. A Adriana Basualdo que nos facilitó los datos de la Oficina de Riesgo Agropecuario. A Martín Bayal y Florencia Castez por los intercambios que hemos tenido al principio del trabajo que enriquecieron mucho. A mis compañeros de oficina, Roflor, Sole y Darío, que me han acompañado y bancado en todo este proceso y de los restantes integrantes del instituto. A mi querida Facultad de Ciencias Exactas por darme la posibilidad de seguirme formando y ejerciendo la docencia universitaria. En particular a mis compañeros de la Cátedra de Análisis Matemático I que me bancaron estos últimos días un poco en mi ausencia. y a mi familia y amigos por acompañarme y apoyarme en la vida. Muchas gracias. Es que hay que presentar. Bueno, gracias Laura. Entiendo que los jurados empezarán entonces con la ronda de preguntas. Bien. Si podés, María Laura, dejá de compartir porque estás compartiendo tu misma pantalla, me parece. Bien. Ahí está. No, Marcelo, yo no te escucho. Y a Cintia tampoco, tienen los micrófonos silenciados. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, ahora sí. Ok, listo. Bueno, yo empiezo a hablar como soy la única mujer de los jurados, así que empiezo. Si me dejan los varones. Bueno, te felicito por la presentación, estuvo muy clara, realmente estuvo muy clara. El tema es fundamental en este momento para nuestro país y para el mundo también, considerando lo que está pasando con la variabilidad climática, que sabemos que es un tema, no cambio climático, sino la variabilidad climática, que es lo que estamos viviendo en estos momentos y tenemos que enfocarnos. Por lo tanto, este tema, a pesar de que utilizaste una serie larga de tiempo, en cada una de las décadas pudimos ver las variaciones. O sea, que el tema me gustó, me encanta, y aparte trabajo, vos ya debés de saber que en La Barrancosa tenemos un capítulo escrito con el grupo de trabajo que está en tu universidad. Mi pregunta especial y que me interesó es si podés dar algún tipo de explicación, más que nada porque vos conocés mejor cómo ha cambiado el uso del suelo en las lagunas que vos estuviste trabajando, como para que hubiera tanta variación y que realmente en la última, no diría década, son los últimos 15 años, porque es del 2001 al 2015, realmente casi en todas te dio muy buena correlación. Y en cambio en las otras no, a ver, ¿cuál te parece a vos que sería una probable? Por supuesto que es para más estudio, pero así, en primera instancia, cuando vos obtuviste estos resultados. ¿Por qué te parece que en los últimos 15 años, más o menos en todas las lagunas, te dio una correlación relativamente buena? Y en cambio en los otros, no tanto. ¿Cuál es lo que a vos te parece que puede ser? ¿Por qué? Sí, todas las reconstruimos a partir de la memoria del sistema, cuando estamos ahí con las medianas más bajas, digamos, de las históricas, de la serie que consideramos. El cambio en el uso del suelo podría ser uno de los factores, pero, digamos, hay que estudiarlo más en detalle. Digamos, yo no soy especialista en suelos, así que ahí no quisiera meter la pata diciendo algo que desconozco. Pero, sí, esa podría ser una de las principales causas. Y otra de las cosas que a lo mejor te sugiero, porque nos ha pasado cuando trabajamos con series largas de tiempo, que justamente en los últimos años es cuando se tiene no solamente mayor información, sino que se está teniendo mayor cuidado en la forma en que se obtiene la información. Y a veces, cuando trabajamos con datos del 80 o del 90, a veces encontramos que hubo errores. A veces se cambian hasta las estaciones de lugar y no te lo dicen, y uno cree que está tomando la información en el mismo lugar, y entonces uno tiene que hacer una especie de investigación. ¿Por qué? Eso por un lado. Y a lo mejor te sugiero que, si vas a seguir con esto, lo vas a publicar. Tal vez en los últimos 15 años hay una gran variabilidad climática, que no pasaba de la misma manera en las décadas del 80 o del 90. Cuando trabajábamos en esa época, es más, teníamos conceptos que realmente se daban, ¿viste? Había décadas húmedas, décadas secas, y eso es típico de la variabilidad climática. Pero ahora notamos que en una década están pasando cosas. Y realmente, bueno, ahora, por eso está bien estos modelos que estás utilizando, porque van a ser útiles cuando tengamos de alguna manera que pronosticar o decir o ayudar a los tomadores de decisión. Que en definitiva son para donde está todo lo que estás haciendo, me imagino, ¿no? Para que les llegue a los que tienen que tomar decisiones. O sea, concentrate en eso, en la variabilidad climática, porque yo creo que muchas de las cosas que te estaban dando bien, creo que tiene que ver con lo que está pasando en los últimos años. Así que, está bien, la verdad que la tesis me gustó. Muchas gracias. No sé si Marcelo tenía algo para preguntar, si está listo por ahí. Puede preguntar, si no, mientras pasan las cosas al celular, si quieren voy preguntando yo. No sé cómo. Ah, perdón, ahí empezó, Marcelo. Ah, perdón, ahí abro el chat. A ver qué... ¿Qué preguntó? Porque apareció y se fue la... Gustavo, suponés que el efecto del agua subterránea puede tener que ver con la dinámica de largo plazo. ¿Hay algún dato al respecto? Digamos, las lagunas también están ubicadas en distintas posiciones, en posición de, por llamarlo de alguna manera, en la cuenca. Hay tres que están en cuenca alta y dos en la cuenca media. Que ahí también, digamos, tendríamos el efecto del agua subterránea, también hay que analizarlo, tenerlo en cuenta ahí. Digamos, no hay, no hemos encontrado algún trabajo en el cual se vincule el agua subterránea con lo que está pasando sobre superficie, digamos. No sé si con eso estoy respondiendo a tu pregunta, Marcelo. Bien, perfecto. Bueno, creo que Marcelo no tenía más preguntas, ¿no? No. Bueno, a mí me pareció la verdad que muy buen trabajo, mucho trabajo, muchos datos analizaste, y la verdad que te felicito y felicito también a la directora, Graciela. Gracias. Tengo algunas preguntas y curiosidades más que nada. La primera es lo que está relacionado con lo que te había enviado en la devolución, que tiene que ver con los métodos de Cummins e IsoData. Te decía que sería importante tener los parámetros con los cuales se inicializaron esos métodos, sobre todo porque tienen un componente probabilístico. Cummins sortea los centroides iniciales y si le toca un mal sorteo y vos ponés pocas iteraciones, vas a tener una mala clasterización. Eso por un lado. Y después, no sé si, bueno, una de las preguntas es si te acordás con qué tipo de parámetros inicializaste, o sea, con parámetros que tienen muy baja tolerancia, que tardan muchísimo en llegar a la sección, o no. Estaban en las imágenes esas que yo puse en el anexo del capítulo 3, ahí estaban. No se veían si después me di cuenta que quedaban medio chiquitas ahí en el PDF. El cuaderno donde tengo todo anotado es cómo inicializaba cada uno de los métodos, me quedo en la oficina y yo no puedo volver a ir al campus. Pero si querés, te muestro una imagen y la agrando ahora acá para mostrarte cómo... Igual, perdón, la pregunta no era en los valores específicos, sino si usaste los valores extremos que hacen que el método ande rápido o usaste los valores del otro extremo que hacen que el método ande muy lento y llega a la convergencia, pero es mejor. Digamos, como yo, cuando arranqué al trabajar, arranqué con una compu bastante viejita, tenía un giga de RAM y después había conseguido medio giga más y era fuga. Entonces, como que traté de optimizar mucho los recursos que tenía. Entonces, siempre trabajé, por eso me armé los recortes, los ROY de cada laguna, para hacerlo en algo chiquito, porque correrlo en toda la imagen no podía. Entonces, al ser el recorte chiquito, a veces como que no había mucha diferencia en el tiempo que nos tardaba computarlo en los casos extremos, digamos. Entonces, como probamos distintas situaciones, después unificamos para todas las fechas, digamos, el mismo criterio usamos, porque no nos cambiaba mucho en la imagen chiquita. Sí, cuando lo hacemos en la imagen completa, ahí sí, era mucho la diferencia en los tiempos que estábamos teniendo. Está bien. Bien. Sí, porque ahí hay un tema con K-Means, sobre todo usándolo con el Envy, que tiene una implementación cerrada, no tenés el código. En realidad ellos ponen la publicación, pero no sabés bien qué es lo que implementaron. Y al tener un componente probabilístico, de hecho, si lo corres varias veces, en algunas máquinas te da diferentes resultados y en otros no. Es decir, que en algunos vuelve a sortear y en otros se ve que se acuerda el sorteo anterior y los reutiliza para poder comparar los resultados. Y ahí hay todo. Entre las versiones del mismo Envy, los resultados que estás obteniendo son distintos. O sea, porque me pasó el último, cuando cambió toda la parte gráfica, ahí con ese lo dejé de usar porque obteníamos resultados totalmente distintos ya desde la firma espectral de la imagen. O sea, que veíamos era distinta. O sea, que seguí trabajando con el 4.7, que me parecía como el más estable y que ya había hecho todo el análisis ahí. Bien. Bueno, y lo mismo para Isodata, que también, digamos, tiene una cuestión de probabilística que por ahí habré que ver un poco mejor. Después, bueno, me gustó mucho el modelo explicativo que muestra cómo va variando el área y la verdad que eso me gustó mucho si está basado en la memoria del sistema o demás. Y después tengo una última que es una curiosidad más que nada que me surge porque cuando yo trabajé en un tema parecido teníamos el problema de las lagunas que tienen juncos o vegetación que en realidad sale de la propia laguna, pero el índice verde lo toma como que eso no es agua porque está viendo el verde, mientras que el infrarrojo dice que es laguna. Entonces, lo que habíamos visto en algún momento era que había como una ponderación entre esos dos para que se pongan de acuerdo a ver si era laguna o no. Sí. No sé si eso, si cuando recorrieron la laguna a pie vieron ese zona cuando había juncos. Cuando recorrimos la barrancosa, digamos, bueno, la barrancosa debe su nombre a que tiene una barranca, ¿no? Abajo de la barranca, y depende de la época, tenés como una playita que ahí no hay vegetación, pero, digamos, de esa barranca a un metro, dos metros, ya estaba todo sembrado, era todo cultivo. Y después, para la zona para donde se inunda, que es el bajo, ahí no había mucha vegetación porque estaba todo muy pastoreado y cuando andaban vacas, de hecho, nos corrió un toro ahí. Y la imagen que tengo final es de ahí, de la laguna, de mis pies en la laguna. Estaba todo, mucho barro en esa zona y no había mucha vegetación. O sea que, digamos, sí, siempre el problema para determinar las áreas, la delimitación está en los bordes. Digamos, nunca tuvimos problemas en el centro de la laguna, sino es el borde lo más difuso, donde tenés ahí los mayores errores que tenés. Cuando la imagen que estaban todos los métodos comparados, si veis la forma, no era la misma en todos. Que es ahí el borde. Entonces, sí, siempre tiene ese problema la vegetación. Bien. Bueno, por mí, nada más. Así que, felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias, José. Y una cosa que me quedó, que ahora me estaba acordando de los gráficos que pusiste, cuando comparaste cada uno de los métodos, veía que cuando eran diferentes unos de otros, entonces te resultó difícil ver, veo que estaban relacionados, fíjate después en el eje de un tiempo, relacionados a periodos de sequía importantes y periodos de precipitación importante. O sea, que veía que los índices te daban bastante diferente en momentos sinópticos, digamos, o climatológicos, tanto de inundaciones importantes o de mucha precipitación como de sequía. Algunos que estaban cerca del año, creo que en el 98, 97, bueno, no sé, no tengo el gráfico, no importa. Pero uno vi que estaba cerca inclusive del 2001, donde tuvimos bastante precipitación. Y en general, también decía, una de las, como ves el tema me encanta, ¿no? Pero una de las, de que todas las lagunas, sobre todo cuando te dieron todas las lagunas, más o menos la misma respuesta, yo creo que estuvieron sometidas al mismo sistema, toda la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera no pudiste diferenciar. Sino hay habitualmente una diferencia bastante importante entre lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con la parte, digamos, de donde están ustedes. En cambio, últimamente, no sé si ustedes han viendo los sistemas sinópticos, realmente casi toda la provincia está respondiendo al mismo sistema. Así que, bueno, otra vez empecé a hablar, pero me encanta y te felicito, Graciela, yo creo que es un tema para seguirlo explorando bastante. Sobre todo porque la precipitación es una variable que varía mucho espacialmente. Entonces, creo que esa es la parte más difícil, digamos, de tratar de computarizar para tratar de explicar el agua que hay en una laguna y, por lo tanto, el área, ¿no? Porque hay mucha variación espacial. Pero me encantó. Muchas gracias, Cintia. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada entonces esta etapa de defensa. Les agradecemos, por supuesto, desde la facultad a los jurados, no solamente por haber, digamos, leído y opinado y aportado cosas importantes a la tesis, sino además por haberse prestado a esta instancia extraña para nosotros, que es la virtualidad completa, ¿no? De jurado, de tesista, de director. Es rara, por lo menos. Así que, si les parece, detenemos la grabación y nos retiramos todos y los dejamos que deliberen. ¿Eh? Cristian. Muchas gracias, Cintia. Bueno, perfecto. Ah, mirá, Marcillo, se te ve y se te escucha. Y ahora cambia el celular. Tenía algún problema con la computadora. Gracias. Perfecto. Una cosita, quiero sumarme al agradecimiento de María Laura a los tres jurados. Los tres hicieron comentarios lindos para poder superar el manuscrito y le pedimos al doctor Lotito que nos permita, permita María Laura, corregir el manuscrito entregado y hacerlo con las correcciones que ustedes sugirieron para darle mayor claridad al texto. Gracias. No, gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes también por tomar las consideraciones. Claro. No, pero el tema es lindo. Y bueno, ahora descansá. Hoy dormí la siesta, tranquila. Es importante, aunque te parezca mentira, la defensa de una tesis es fundamental para un futuro investigador. Te imagino que lo vas a hacer porque si pediste una postdoc es porque querés seguir haciendo investigación. Y aunque uno está mal y se enferma y se pone nervioso, etc., es la preparación del investigador para lo que tiene que ser. O el día de mañana te vas a presentar frente a un congreso, sea virtual o no, no sabemos cómo va a ser todo, pero de alguna manera vas a estar continuamente siempre evaluada. Y te van a estar evaluando. Por lo tanto, cómo respondés a esa presión de la evaluación forma parte de la educación que uno tiene para prepararse como investigadora. No es lindo, pero es bárbaro.